Hola, servidores, pasantes y contratistas de función pública. Somos estudiantes de enfermería de la Pontificia Universidad Javeriana y venimos a realizar una actividad contigo. Venimos a realizar una encuesta de riesgo cardiovascular. Vamos a tomar frecuencia cardíaca, tensión arterial y perimetro abdominal. Queremos conocer tus estilos de vida y hacerte recomendaciones súper saludables. Asimismo, vamos a encontrarnos por plataformas virtuales para brindarte una mejor asesoría. Esperamos tu activa participación en estas actividades, ya que esto ayuda al mejoramiento y bienestar de tu salud. No te preocupes, mantenemos todos los protocolos de bioseguridad. Estamos contigo.